Eduardo, buen día. Recién termino de enterarme por Lucio Otero de que hay una citación para declaración de imputado para el ANAC y voz. De verdad que yo no sabía, anoche a la madrugada, a la una de la mañana me llamó el Nano Zabalsa y me preguntó, yo no tenía ni idea. Recién termino de confirmar que es sin detención, sin orden de detención. Bueno, te pido que vayas tranquilo más con toda tu documentación. Creo que es la presión de dos o tres medios sobre este chico porque es una decisión unilateral de él y yo a las 10 de la mañana me voy a reunir con ellos porque quiero ver de qué carajo se trata porque en lugar de cerrar la causa como habíamos acordado de elevar la causa a juicio, siguen saliendo para todos lados. Así que tranquilo nomás porque de última es una declaración, nomás no pasa nada.